Se aplicará un precio conservador que viene dado por la necesidad de que el vehículo sea rentable y que sea rentable para los inversores privados y públicos que tendrá este vehículo. En cuanto a tamaño, ya ayer en el borrador del Real Decreto aparece alrededor de 90.000 millones. El tamaño máximo del vehículo, todo ahora depende de qué entidades estén en el grupo 2. Son las entidades que necesitarán ayuda pública para cumplir las necesidades de capital que se han asignado en el ejercicio de estrés test realizado. Consideramos que al final estaríamos en torno a los 60.000 o 70.000 millones de activos en valor neto, que en valor bruto, en valor inicial de estos activos, podríamos estar casi cercano a los 150.000 millones de euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!